Joder, macho, ya te vale, ¿eh? Tío, sabes que yo te lo daría, pero Netflix te ha puesto mucha pasta y no se fía. Joder, pero ¿sabes que mi sueño era salir en una peli de superhéroes, tío? Mira, yo llamo a Rubén y se lo comento. Vale, vale. Pero no te prometo nada. Rubén, ¿qué pasa? Sí, estoy aquí. Mira, te comento, tengo aquí a Joaquín que pide desesperado papel en la peli. ¿Tú crees? Vale, venga, ahora se lo digo. Venga, 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 chao, chao. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Se me había pirado, tío. Teníamos uno de los curros más importantes vacante. ¡Vamos! ¿Soy el prota o no? De ti depende el éxito de esta película. Joaquín, ¿qué vamos a rodar? Joder, tío, pero este traje de superhéroes es un poco raro, ¿no? Tira, venga. Ya sabes, fondo azul. Cuando yo te avise, coges al actor y le levantas como si estuviera levitando, ¿eh? Ok. Va, ese nen, ese nen, ¿cómo lo peta? Tira, 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 tira. Tira, 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 tira ¡Gracias!